No perdas el tiempo, a tu bella lo vento y tranquila Déjate y empada, échate pa' acá, dale vamos ya, te llegaron los gilas Ey, descaro, no perdas el tiempo, a tu bella lo vento y tranquila Déjate y empada, échate pa' acá, dale vamos ya, te llegaron los gilas Tranquila, 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 tranquila адцать, una vella, una vella, una vella on Y como de la gente me trae, me en este suplazo, el que se está justo, yo lo vine pa' meter, yo lo hago en los celulares, después de ese asunto, me lo hice, yo te dijo que voy más allá, yo me lo he basado. Cuando yo le estire, me tuto, en la cintura traigo que tú mami, yo quiero, que nada vente por el pelo. A mí esta te tiro, miles con acero, me peguen más, me lo hicieras que tu cuerpo a plato, donde estaba en Cuba, siempre amo de esa pedo, se me lo he guía, no sabes que la dieses guía, tú me compas, me lo he puesto, me lo he puesto, participant es la Y me pica el yo y con tu fronteas Y me cuento donde me vea la tuya ya que me llega Y no me muere ni la sucede No me muere ni la sucede Y el de mi niño es pa' ser Que nunca quiera fea Y riza toma para la riza Bande aquí pa' tí Dale pa' la esquina Oye, si la mami son las mas viejas Y diga lo que diga Vamos a gustarlo la vida Tengo cualito como usted es el que le afina Te quise me corrido y me frío Te quise me quiera hacer su pareja Con otro juego y yo quiero estar en un juego Con el consejo de nego Que llegue a viernes y te bajo ilusión Y te sale premio, te hago una vuelta Mucha vuelta encima abajo Lo que más ahora voy a hacerlo con la rupa Acuérdate, trabajo puesta, nadie piensa cuando va a la dieta No es pa' los pibes pa' que se lo vote Pa' que se lo vote No es pa' los pibes pa' que se lo vote Pa' que se lo vote Pa' que se lo vote Te traigo caldera, que era vallante Y que esa es la tarjeta Y que esa es la tarjeta No es pa' que se lo vote Y que esa es la tarjeta Y que esa es la tarjeta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.